¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal estamos? Pues yo estoy muy bien tío Esta semana traigo una variación, bueno en realidad son tres variaciones de la discografía de Camarón Donde Paco de Lucía le hace estos pellizcos junto con su hermano Ramón de Algeciras O también con Tomatito Voy a pasar directamente a enseñaros la primera Así que coge tu guitarra que empezamos Lo que voy a hacer con las tres variaciones es tocarla a un ritmo normal Después tocarla despacito con tablatura para que puedas tocar encima conmigo Y después lo que voy a hacer es explicarla un poquito más detallada Todo esto lo voy a dejar por capítulos para que vayas a las partes que más te interesen Empezamos con la primera variación Que se encuentra en el primer disco de Camarón El de Alberto de las Flores Lloran Concretamente las bulerías, las de una estrella chiquitita Bien, vamos a pasar a hacerlas un poquito más despacio ¡Gracias! 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 Vamos a despedazarla poquito a poco para que no haya ninguna duda Empieza en el doce Entonces hace Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, nueve, diez Un, do Vale Que se me ha ido la voz Diez, un, do Vale, empezaría ahí ¿Cómo hacemos? Ponemos esta posición Que sería el dedo tres en la tercera cuerda del tercer traste Y el dedo cuatro en la segunda cuerda del tercer traste Y tocamos desde la cuarta Una alzapúa con golpe Y es el bajo Entonces La quinta cuerda, tercer traste, tenemos el bajo Y ahora hacemos primer traste Y ligamos al tercer traste de la quinta cuerda Entonces A la cuarta al aire Y ahora ponemos el dedo uno en el segundo traste de la cuarta cuerda Y hacemos alzapuadrado Y el bajo en la cuarta Y ligamos al aire Y entonces quedaría Y entonces quedaría Y llevamos a la quinta y hacemos Y cuarta al aire Y ahora hacemos Quitamos el bloque Y ponemos el dedo uno en la quinta cuerda En el primer traste Y hacemos Ahora al aire Ligamos Damos en la tercera Tercer traste Arrastramos Ponemos esta posición Y hacemos Entonces eso quedaría Y hacemos desde la sexta, ¿vale? Y ahora hacemos quinta cuerda, tercer traste Quinta cuerda, primer traste Quinta cuerda, primer traste Ligamos Sexta cuerda, tercer traste Quinta cuerda, primer traste Y ahora ponemos esta posición Y hacemos alzapuad ¿Vale? Con el dedo tres en la quinta Quinta en el bajo Y ya ligamos ¿Vale? En el primer traste Y al aire Y ya el cierre 6, 7, 8, 9, 10 La segunda variación Está en el disco de Canastera Que creo que es El tercer disco que hizo Camarón con Paco No quisiera catafuera Si te gustan mis tutoriales de flamenco Te recuerdo que puedes suscribirte Dándole al botón de suscribirse Y a la campanita Por aquí arriba voy a dejar también Algún tutorial de ebularía Y nada, darle un buen like Para que pueda llegar a muchísima gente Música 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 La siguiente variación empieza en el 1 Entonces haríamos 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2 Y ese sería el 1 Hace arpegio Primero Y luego bajo Y luego Liga del traste 3 al traste 2 Entonces Y ahora Un pellizco Quitando el dedo 1 En la cuarta cuerda al aire Y esta posición sin quitarla Hace Es decir Toco pulgar Y el bloque Anular medio índice entero Junto Entonces Y ahora Justo cuando lo quito Hago anular medio En la primera y en la segunda Y ya me voy Me voy a la quinta cuerda Toco en el traste 3 Me voy al traste 1 ligando Y me vuelvo al traste 3 Y ahora hago anular medio En la primera y en la segunda Índice en la tercera Entonces todo quedaría Entonces todo quedaría Segunda frase Hace Ponemos esta posición Y con el dedo 1 Hacemos Ligamos Tocamos la cuarta cuerda Y ligamos al aire Índice Índice O sea anular medio En la primera y segunda cuerda Ahora cuarta Al aire Falso ligado O martillo Creo que le dicen martillo En la quinta cuerda Tercer traste Y otra vez anular medio En la primera y segunda Entonces Quinta cuerda Tercer traste Ligamos Ligamos Y ligamos Y hacemos anular medio En primera y segunda Índice en tercera Entonces esa frase quedaría Y la última frase hace Tocamos la cuarta cuerda Al aire Luego Martillo En la quinta Cuerda En el tercer traste Anular medio Ahora Desde la quinta Ligamos al primer traste Anular medio Tocamos el primer traste De la quinta cuerda Subicamos Anular medio Y otra vez La quinta cuerda Al aire Y al remate Índice Golpe Índice Golpe Índice Y aún cierre Hago esa frase Hago esa frase Hace Y hace como un remate Que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y el 9 hace Cuarta cuerda Tercer traste Ligo al aire Ese será el 9 Y este es el 10 ¿Vale? Quinta cuerda Primer traste Y igual al aire Esta variación Está en el disco Como el agua La luz de aquella farola Y es una variación que hace con tomatito Y es una variación que hace con tomatito Y entra en el 3 Yo creo que se combina Hay una parte que le hace el paco Y otra que le hace el tomate No sé cuál es la que hace cuál Pero yo la he juntado las dos juntas La he juntado las dos juntas Que sabe Soy un máquina hablando Hace esto Entra en el 3 1, 2, 3 Cuarta cuerda Tercer traste Tercera cuerda Segundo traste Ligo al aire En la tercera cuerda Vuelvo a la cuarta cuerda En el tercer traste Me voy ligando Al segundo traste De la cuarta cuerda Sería Me vuelvo a la tercera cuerda Al aire Cuarta Tercer traste Y al aire Tercer traste Y al aire Entonces Eso junto sería Ahora tocamos en la quinta En el cuarto traste Luego hace Cuarta En el cuarto traste Dos veces Y ahí pellizca un poquito Y liga En el primer traste De la quinta cuerda Y al aire Y ahora hace Y ahora hace Para empalmar Una frase con la otra Ahora la segunda frase Hace Cuarta cuerda Segundo traste Ligo al tercer traste Al aire Al aire Ligo al segundo traste De la cuarta cuerda Estamos todavía Entonces Me voy a la quinta cuerda Cuarto traste Cuarta al aire Y ahora hace Primer traste De la quinta cuerda Ligo al cuarto traste Vuelvo otra vez Vuelvo otra vez A la quinta cuerda Primer traste Ligo Otra vez Doy y ligo Cuarto traste De la sexta Quinta al aire Quinta a cuarto traste Y quinta al aire Y muteo Todo junto eso También me gustaría Que me dejara algún comentario Diciéndome Guarda las tres En las que más te ha gustado Y si te gusta este formato Y quieres que lo hagamos Con otros guitarristas También Si quieres seguir aprendiendo Más cositas de Paco de Lucía Más pellizcos Más variaciones Por aquí voy a dejarte Algún vídeo también Y si quieres aprender Falsetas por volarías También voy a dejarte Por aquí Algún vídeo Así que Dale caña Y nos vemos en el siguiente En el siguiente